La situación económica por la que atraviesan las arrendadoras de Cozumel ha afectado de manera directa a los empleados de las mismas, ya que los turistas no están interesados en la renta de las motonetas. Ya no sale como quien dice ni para pachanga, pues sí, está muy bajo ahorita la cosa. Pues esperamos que sí para este mes de noviembre, pues ya se levanta un poco la cosa, porque pues sí, está muy bajo ahorita y pues esperamos que ahorita para este mes de noviembre suba un poquito la cosa. Está muy bajísimo, la verdad, está muy bajísimo y nos está ayudando lo que es el puente de las fiestas patrias, no nos está ayudando en nada, está muy bajo todo. Pues en temporada alta manejamos estas 10, 15 motos y ahorita sale una moto diaria. No, sigue bajo, está baja la cosa. No, apenas, bueno, ahorita estamos empezando porque esos dos días después de que hubo, por la lluvia, más que nada, la lluvia fue lo que nos afectó. Pues temporada alta, dependiendo de la flota que manejes, se renta hasta 20 motos al día, aproximadamente, o sea, en mi caso. Temporada baja, pues ahora sí que dos, tres motos, ya no más. Los entrevistados coincidieron en señalar que esperan que sean en el mes de noviembre, cuando se logre tener un repunte en las rentas de las motos y de esta manera, obtener mejores comisiones. Con imágenes de Julio May, reportó para Notivisión, Landy Vera.